La Sierra de los Filabres es un remanso de paz... ...a las puertas del desierto. En este viaje vamos a descubrir espacios... ...donde es fácil conectar con uno mismo en plena naturaleza. Una vuelta a lo rural para reencontrar nuestras raíces... ...y experimentar un estilo de vida en armonía con el entorno... ...en espacios especialmente propicios. En esta zona almeriense los pueblos son pequeños y acogedores... ...Lubrín y Vedar han sabido mantener esa esencia de lo rural. Y así se presentan al viajero... ...lugares donde poder conectar con el mundo natural... ...y las tradiciones de siempre. Rodeados de almendros y olivos... ...el mundo rural se abre ante nosotros... ...en este espacio convertido en granja escuela. Vamos a participar en una experiencia... ...que nos llevará a una inmersión total... ...en los quehaceres del día a día en el campo. Hay una ciudad que dice granjero por un día... ...que es hacer todo lo que hacemos nosotros aquí en la granja... ...desde darle de comer a los animales... ...hasta cultivar los huertos, a los caracoles... ...tenemos sobre todo animales de granja... ...lo que tenemos son ocas, son diferentes tipos de gallinas... ...ponedoras, gallinas diferentes... ...tenemos unas gallinas japonesas que son preciosas... ...gallinas de sances, de mos, pavos reales... ...el objetivo de la granja escuela es que... ...conozcan lo que es vivir en una granja... ...experimentar todo desde la agricultura... ...desde plantar una semilla, recoger el fruto... ...a comer del propio fruto... ...en la vuelta a lo rural y a lo de antes". Además, a través de distintos talleres artísticos... ...con colores y pinceles... ...el adulto que se lo quiera permitir... ...puede dejar salir... ...al niño o niña que lleva dentro. En el extremo oriental de la Sierra de los Filabres... ...se encuentra Lubrín... ...un pueblo acogedor de arquitectura morisca... ...en su perfil sobresale la Torre del Reloj... ...que ocupa el lugar del antiguo castillo... ...de origen árabe. Visitar este pueblo serrano... ...se convierte también en una experiencia gustativa... ...a través de una ruta gastronómica... ...en la que participan diferentes empresas... ...por ejemplo, esta fábrica de miel... ...que a la hora del desayuno... ...recibe al viajero con tostadas de aceite y miel... ...después, una visita a las instalaciones. El aceite de oliva es un producto destacado del pueblo... ...por eso la siguiente parada es en esta almazara... ...el visitante accede aquí... ...al proceso que se sigue... ...para obtener este extraordinario zumo... ...afrutado y de color esmeralda. Pues lo que se hace principalmente... ...es el intentar involucrar al visitante... ...que una vez que llega a Lubrín... ...pueda estar probando todos esos productos... ...y hacérselo llegar yo creo que esa es la mejor forma... ...dándole a degustar, a probar... ...y que de alguna forma u otra sienta como suyo... ...parte del producto de aquí de Lubrín... ...pueden disfrutar de una experiencia gastronómica... ...a través de los sabores y de los olores... ...porque claro, el poder probar ese panal... ...recién sacado de la colmena... ...el poder oler ese aceite recién hecho... ...el poder disfrutar de esas tortas de chicharrones... ...también hechas del día en los hornos de leña... ...yo creo que... ...eso es algo que lo traslada a nuestros visitantes... ...a un pasado reciente y de una forma u otra... ...que los traslada a una época que ellos han vivido en su niñez... ...entonces yo creo que es lo más importante... ...que les trae muchos recuerdos". En esta pequeña panadería nos aguardan... ...más sabores del pueblo... ...panes y repostería tradicional... ...como colofón de la experiencia... ...y es que ya lo dice el refrán... ...Lubrín y su pan, tal para cual. La historia de Lubrín también se cuenta... ...a través de sus cortijadas... ...y de sus edificios antiguos... ...son testigos del paso del tiempo... ...y en algunas ocasiones... ...una opción ideal... ...para aquellos que buscan... ...un alojamiento con valor añadido... ...este por ejemplo... ...conserva la esencia de la casona tradicional... ...que fue hace 120 años. El viajero cuando está aquí... ...disfruta de una experiencia única... ...por ejemplo... ...asomarse por la ventana... ...ver los árboles, los flores... ...también puede darse una vuelta por el campo... ...escuchar los pájaros... ...las hojas de los árboles... ...también puede disfrutar del aroma... ...de las plantas de tomillo, lavanda... Cuando el viajero llega aquí... ...se encuentra con un edificio... ...de más de 120 años de antigüedad... ...que tiene una parte original... ...y otra parte de nueva construcción... ...la parte original tiene elementos de la arquitectura... ...de zona filable con herencia árabe... ...por ejemplo los arcos de ventana... ...algunas paredes de piedra... ...la parte nueva se ha hecho respetando la parte antigua... ...para no perder la esencia". Continuamos nuestro paseo por el pueblo... ...siguiendo en código de agroturismo... ...entramos ahora en este centro de interpretación... ...ya conocemos y hemos podido probar... ...algunos productos de la zona... ...ahora toca sumergirnos en su historia... ...en este museo... ...el visitante descubre... ...cómo era la alimentación y el modo de vida... ...en el Lubrín... ...de principios y mediados del siglo XX. Bueno, pues nos encontramos en el centro de interpretación... ...de alimentación rural... ...que es una recogida de las costumbres y tradiciones... ...todas ellas relacionadas... ...con la forma de vida de nuestros antepasados... ...y como podéis imaginar... ...un pueblo rural como el Lubrín... ...pues la mayor parte de sus habitantes... ...se han dedicado sobre todo al mundo... ...de la ganadería y de la agricultura... ...con todos los objetos y utensilios... ...que voy a poder encontrar en el museo... ...voy a poder conectar también... ...con parte de ese pasado reciente... ...y con todas nuestras raíces... ...pues podemos de alguna forma... ...experimentar todas esas sensaciones... ...de nuestro antepasado". A medio camino, entre Lubrín y Védar... ...tenemos otra oportunidad... ...de degustar los productos de la zona... ...esta vez en uno de sus variados restaurantes... ...está ubicado en un antiguo cortijo andaluz... ...con más de 250 años de historia. El viajero cuando llega aquí puede... ...disfrutar de una comida tranquila... ...disfrutando de una cocina casera, tradicional... ...usando productos de la zona... ...tenemos una ensalada de queso de cabra... ...el queso de cabra se produce aquí en el pueblo... ...también tenemos pierna de cordero... ...el cordero viene de aquí del pueblo... ...también el tomillo y el romero que crece en el campo... ...el aceite de oliva... ...se encuentra con un entorno rural... ...rodeado de almendros... ...escuchando los pajaritos, los gallos... ...una comida casera de este tipo... ...la mejor forma es que el viajero... ...venga con mucho tiempo y sin prisas... ...para poder disfrutarla como merece. En este entorno completamente natural... ...salpicado de pequeñas aldeas como Serena... ...continuamos nuestro viaje hacia la sierra... ...a nuestro paso descubrimos distintas ermitas... ...estas modestas construcciones... ...han sido desde siempre lugares de retiro... ...en emplazamientos privilegiados... ...hoy mantienen esa esencia... ...e invitan al caminante a hacer una pausa... ...y disfrutar unos momentos de descanso. Así llegamos hasta Vedas... ...otro pueblo blanco... ...en las estribaciones de la Sierra de los Filabres... ...conocer su pasado minero... ...resulta fácil a través de la ruta turística... ...que estamos a punto de emprender... ...el punto de partida es... ...junto a esta estatua... ...un homenaje... ...a los trabajadores de las minas... ...que estuvieron en funcionamiento... ...hasta 1970. Estamos aquí junto a la estatua del minero... ...¿por qué?... ...porque vamos a hacer hoy... ...la ruta de la minería... ...en la ruta de la minería... ...pues vamos a pasar por lo que es... ...el cargadero de tres amigos... ...donde se encuentran las tolvas... ...las tolvas eran pues... ...un pequeño almacenamiento... ...donde se echaba el mineral... ...vamos a pasar por un túnel... ...túnel de Selvarico... ...que también era el túnel... ...por donde pasaba la locomotora... ...Santa Catarina... ...y también nos vamos a adentrar... ...en lo que es el mirador... ...que hay pasado serena... ...también que se utilizó mucho... ...durante la minería... ...los principales minerales... ...que se sacaron durante la época... ...minera en este municipio... ...eran hierro y plumos... ...y eran transportados... ...desde el cargadero de tres amigos... ...hacia Garrucha... ...a través de una locomotora... ...que partía a diario del cargadero". En plena sierra... ...rodeados únicamente de cerros y bosques... ...la luz es limpia... ...y el cielo parece estar más cerca... ...aquí se encuentra... ...el centro budista Namkason... ...un lugar donde descansar... ...y conectar con la naturaleza... ...este ambiente de grandes espacios abiertos... ...es muy propicio... ...para el viajero interesado en la meditación... ...una práctica cada vez más extendida en Occidente. Las condiciones que ofrece la Sierra de Veda... ...realmente son únicas ¿no?... ...al llegar aquí... ...lo primero que encuentras es... ...es un espacio muy grande... ...un espacio muy abierto... ...y esto la gente lo valora mucho... ...porque estamos acostumbrados a vivir en la ciudad... ...donde los edificios, los coches... ...todo es como que te dan una sensación... ...de estar muy comprimido ¿no?... ...y lo primero que se nota al llegar aquí... ...es esa apertura ¿no?... ...ese espacio... ...por otro lado el aire... ...cuando llegas aquí... ...el aire que respiras... ...es un aire muy limpio ¿no?... ...incluso... ...la luz... ...la luz que hay aquí... ...también lo puedes comprobar... ...el cielo es... ...abierto... ...la luz es muy 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 clara... ...entonces... ...es como que te... ...te remueve muchas sensaciones... ...es como que te hace sentir muchas cosas... ...y sobre todo te lleva... ...a esa paz ¿no?... ...a esa tranquilidad... ...que es la que estamos buscando todos. Los colores... ...el entorno... ...y la atmósfera que se respira aquí... ...generan un conjunto de buenas sensaciones... ...ante un horizonte... ...en el que sólo se percibe... ...paz y tranquilidad. La Sierra de los Filabres... ...proporciona al viajero... ...naturaleza y sosiego... ...pequeños pueblos que reservan... ...auténticas experiencias para el visitante... ...lugares que nos permiten... ...adentrarnos en las raíces de esta tierra... ...en sus sabores y tradiciones... ...y que nos invitan también... ...a conectar... ...con la belleza y la simplicidad del instante... ...en un entorno... ...espectacular y apacible... ...entre ásperas montañas.